En Barranca Bermeja se encuentra Elkin Bueno en su correría como candidato a la gobernación de Santander. Recorriendo Barranca Bermeja muestra sus propuestas para el primer cargo del departamento. Estoy muy contento de estar aquí en mi tierra, que me vio nacer, donde me hice y donde me sigo haciendo. Yo quiero hoy decirles que van a tener gobernador, gobernador de aquí, y que siente los dolores de la gente de acá y que también interpreto sus sueños. Y que vamos a hacer de la crisis económica que tenemos, la hemos superado en el pasado y somos capaces de enfrentar esta crisis económica de empleo que tenemos. Su recorrido por el departamento le ha mostrado sus necesidades, desde las cuales ha basado sus propuestas al emprendimiento y al fortalecimiento de la economía. La gente tiene un referente de Barranca y sabe lo berracos que somos aquí en Barranca Bermeja. Y la gente recuerda todo lo que hemos hecho por esta tierra y hay un buen referente allá. Y entonces la gente dice, tres veces alcalde de Barranca Bermeja es un buen referente para nosotros. Y le cuento una cosa, ha sido espectacular el recibimiento en toda la provincia santandereana. Compromisos que también asegura tener con Barranca Bermeja en su intención a la gobernación de Santander. Mi compromiso es con la solución a los problemas estructurales que tiene Barranca. El más importante, la economía de los barranqueños. Empleo. Ustedes saben que cuando yo me comprometo, lo cumplo. Vamos a crear programas, choques, como lo hicimos, para enfrentar el desempleo. El Quimbueno seguirá en su campaña por Santander. Y en sus periódicas visitas a Barranca Bermeja busca el apoyo por su intención de llegar a ser el gobernador.